Navegando por los rincones más oscuros del internet nos encontramos cuatro teorías de la conspiración basados en la tecnología, así que si quieren saber cuáles son, denle seguir y activen la campanita de notificaciones porque este episodio nos va a dejar con dudas de si este mundo es real. Y están aquí los investigadores de lo paranormal, Paulina Galindo, y Omar Boreira, y oigan estuve leyendo varias cosas que me dejaron ahí un poco complicado, pero me está llegando un mensaje, si eso si lo puedo decir, ok, si me llegaron de repente ciertas teorías de la conspiración bastante complicadas que dije, esto se los tengo que contar a todos en la mente, y a los Geek Hunters, porque estoy bastante conflictuado. Yo no sé si estoy preparada y yo no sé si ustedes están preparados. Válgame santo Dios, y es que... Es que la ciencia ficción nos lo ha planteado mucho desde el principio de la ciencia ficción, o sea, esta onda de qué, dónde estamos viviendo, esto es real, qué no es real, cómo está toda la situación, entonces, como decía Leo, nos dimos a la tarea, bueno, Leo se dio a la tarea de buscar estas tiras de la conspiración y queremos saber que reaccionen con nosotros a... Y sobre todo eso, porque es un episodio en el que van a reaccionar, o sea, en el que me van a decir... Tal vez no positivamente, tal vez no como ustedes, esperan. Sobre todo porque la primera opción, la verdad, la primera teoría, la verdad, es que yo dije, ay, bueno, esto sí nos lo contaron en Matrix, esto nos lo contaron en muchas historias, y ya cuando científicos reconocidos te dicen, bueno, sí es probable que vivamos en una simulación, ya es como de... ¿Cómo? 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 ¿Cómo que Matrix tenía la razón? ¿Cómo? ¿De qué? Para mí el mejor ejemplo es este, hay un video de un dude que va caminando por la calle y de repente se aparece el agente Smith, y entonces no, su reacción no es decir, esto es una broma, su reacción es de pánico real, como si esto fuera súper posible que ocurriera, gira, ve a otra gente y entonces corre desesperado de, ya, ya fue, ya mi vida se acabó, de aquí en adelante mi vida cambió. O sea, queda claro que esa persona reaccionó de esa manera porque precisamente sabía lo que había detrás de ese personaje y sobre esa historia de Matrix, ¿no? Están hablando del agente Smith, sí, el problema, sí, seguimos, ok, ok, seguimos. Se blorea nuestra imagen, así ya desaparecidos todos. Es que esto está muy complicado, y es que fíjense, desde el 2003 hubo una persona que dijo, hubo un científico que dijo, Existen civilizaciones, si existen civilizaciones con grandes tecnologías, ¿por qué no podríamos estar dentro de una computadora y viviendo dentro de un programa de computadora, viviendo en un juego de rol o cumpliendo ciertas funciones que deberíamos de estar cumpliendo, ¿no? Entonces, básicamente, se hacen ciertas preguntas aquí los filósofos de la, este, teoría, de esta teoría de la conspiración, y es una en particular que se me hizo muy curiosa y que a mí me rompió la cabeza, y es, les pregunto Geek Hunters, ¿ustedes han visto a sus vecinos llegar a sus casas con bolsas de súper? Porque todos vamos al súper a comprar cosas, ¿no? Sí. Pero. Pero estoy tratando de recordar si alguna vez he visto a uno de mis vecinos y creo que no. Tú tampoco, ¿no? No, he tenido mucho vecino, ¿eh? Mucho. Y sobre todo, tú has vivido en lugares donde vive mucha gente, ¿no? Aparte, varios lugares, dijeras, ok, justo aquí la gente no suele ir. Sí, porque tú ponías un ejemplo cuando estábamos platicando esto, Omar, tú ponías el ejemplo de que, este, pues llega la gente del mercado, ¿no? Ajá. Pero pues el mercado está ahí a un par de calles. Ajá. Entonces, el mercado, si tú te asomas a la ventana, lo podrías ver. Ajá, pon tú. Pero, ¿a dónde llega el límite de la creación o el render de este mundo que probablemente podrías estar viviendo tú? ¿Qué tan poderosa es la computadora que nos está, que te está diciendo en este momento dónde estás? Yo les pregunto a ustedes, si salen, si salen a ver la ventana de sus casas, hasta dónde, hasta qué punto alcanzan a llegar y por qué no el punto máximo de que están viendo, a lo mejor es algo que no se está generando la computadora. Los jugadores de Minecraft lo van a entender un poco más. Eso, eso es a lo que iba. O sea, si están familiarizados con algún tipo de videojuego, de mundo abierto sobre todo, al momento en el que se van acercando como a las cosas es cuando tienen un mayor detalle de esa, este, de esa figura o de esa situación o de esa ciudad o de lo que quieras. Mientras más alejado, pues obviamente te vas. Siento que estás entrando, eh, algo, algo me dice que vas a, vas a estar en la mira de. Ajá, ajá. Y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, de repente como que esos renders, ¿no? Te sorprenden y hubo otra pregunta filosófica que esta te la quiero hacer a ti, Paulina Galindo. Ay, amor, ayúdame. Mira, supongamos que tú estás viendo una manzana, ¿no? Ajá. Y tienes una percepción de la manzana. ¿Cómo sabemos que los tres estamos viendo exactamente la misma manzana? Yo siempre me he preguntado esas cosas y no he llegado a nada bueno, hijo. Porque la construcción, la construcción de la idea de la manzana, pues llega a través de cosas que pues nos dicen, ¿no? Es roja, o bueno, una manzana roja, ¿no? Ajá. Es roja, tiene ciertas características, pero cuando te preguntan cómo se siente una manzana, en realidad todos tenemos un concepto diferente de cómo se siente. Porque no es algo que podríamos explicar. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos viendo la misma manzana? Todo depende de la computadora que nos esté diciendo qué es lo que estamos viendo. ¿Alguien me puede abrazar, por favor? Necesito contención emocional. Ahora, esto está bastante bueno porque lo que están diciendo y lo que dicen es que probablemente estamos viendo dentro de una simulación que podría ser como un videojuego, pero que todos tenemos una misión en particular. Y ahí es donde se mete como que cuestiones de la religión. ¿Por qué? Yo me sé, lo que quería decir es, yo no estoy ganando este videojuego. ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una misión? Alguien dígame qué hacer porque creo que no estoy cumpliendo mi misión. Porque además un filósofo lo que dice es que no, o sea, como que había gente que dice esto no puede ser un videojuego porque no tenemos un sistema de puntuación, pero de repente aparecieron las redes sociales y entonces las redes sociales son un sistema de puntuación de la vida real. Entonces, pues básicamente podría ser el algoritmo diciéndonos, dándonos ahí hints. Entonces, hay ciertas religiones como el budismo y como ciertas otras tantas que te buscan, te hacen buscar el propósito de la vida, porque probablemente ese propósito en la vida es la misión que tienes que hacer para ganar el juego. Sí, estoy perdiendo. Durísimo. ¿Verdad? Necesito que alguien me pase vidas, please. ¿En qué momento puedo, qué caparazón puedo aventar y repetir varias veces para que me empiecen a seguir, a salir los días de mayo? No está en el máximo. Esta teoría, perdóname, después de este voladón de peluca que me acabas de hacer. ¿Qué tipo de, cómo se llama la teoría? Es la teoría de vivir en una simulación. ¿Ah, sí? De que estamos viviendo en una simulación. La simulación, una realidad. Le puedes poner el nombre que quieras. Mítesis. Realidad o ficción. Realidad o ficción. Estamos viviendo en una... Dios mío, es que... O sea, sí hay puntos en los que dices eso. O sea, sí te da sentido porque es así como de, pues sí, yo voy caminando y pues hasta donde alcanza mi vista es, o sea, donde está el render, pero yo no estoy experimentando lo mismo que la otra persona está experimentando y hay unas cosas ahí bien raras, bien turbias, bien escabrosas. Que ahí viene la pregunta de, como la pregunta esta filosófica de cuando se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, en realidad hace ruido. Entonces, esta sí es una voladez de cabeza, la verdad es que me divirtió mucho y yo sigo sin tener respuestas. Yo creo que mejor pasemos a otra. Pasemos a la siguiente, pero la siguiente no está tan... Ay, no, esperaba que fuera más amigable. La siguiente no está tan amigable porque hay una teoría de la conspiración que habla de el caballero negro. Ay, no, ya nos regresamos al anterior. ¿Batman? Que es el caballero, no es particularmente Batman. Se supone que lo que dice esta teoría es que hay un satélite extraterrestre puesto en órbita de la Tierra para investigarnos y que está ahí desde hace 18 mil años, que ha aparecido en varias misiones de la NASA y que incluso hubo quienes encontraron ciertas señales de radio que se emitían desde ese satélite, meteorito o nave espacial. Bueno, pero a ver, cuéntanos más. Este satélite, ¿qué hace? ¿Es bueno? ¿Es malo? Nos trae buenas noticias, nos trae tecnología que nos ayude. Es bueno, no me están diciendo, no me saben decir, porque pues no está pasando absolutamente nada, ¿no? Pero que tiene una forma particular, que tiene, o sea, es una piedra negra que pues está ahí, que ha aparecido. Bueno, ya tuvimos una conversación también sobre los alienígenas más peligrosos que pudieran llegar a la Tierra. Hay que regresar a ese episodio. Véanlo ahora más que nunca. Fue un episodio bastante divertido, pero justo, o sea, yo me imaginé la nave nodriza de la independencia. O sea, de que estoy en pausa, estoy ahí navegando y nada más me mandan un mensaje y me activo y... ¡Piu, piu, piu! ¡Ay, no! ¡Piu, piu, 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 no! Podría estar en la luna, ¿no? Como podría, como pasó en Día de la Independencia 2. Bueno, y aquí creo que lo, este, digo, dejando de lado la, este, la explosión de mente con lo de la simulación, esta creo que es interesante porque además ha tenido apariciones, ¿no? O sea, se ha visto como el caballero negro, bueno, el objeto volador no identificado, ¿cómo se llaman ahora? O los, este... Ya le cambiaron el nombre, sí, ya le cambiaron el nombre, ya no son ovnis, ya no son ovnis, ajá. El objeto... Bueno, eso. ¿A qué va a aparecer? ¿Cómo se llama? ¿A qué va a aparecer? ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el nuevo? Pónganos en los comentarios. Yo, mira, ya creyendo. ¿Quién me está controlando? La simulación está fallando ahorita. La matriz se está teniendo un bug. El streamer está teniendo un bug acá de que... ¡Límpial el caché! Mi humor no está funcionando de la forma correcta. O sea, sí, sí, o sea, ha aparecido. De hecho, una de las grandes pruebas vino en 1998, en el que estaba pasando una misión de la NASA y que, pues, de repente recibieron cosas. Y, pues, estaba ahí. O sea, se veía y estaba emitiendo señales de radio. Bueno, es que también esto apela a el... Este, pues, sí, no podemos pensar que somos los únicos que estamos en el... Es que, claro, hace todo el sentido porque la lógica nos dicta que hay otros seres allá afuera. Y además, otra cosa es que, pues, sí, obviamente, si no eres el único en este universo, pues, vas e investigas qué más hay por allá, ¿no? Claro. Ojalá seamos nosotros. En otra línea del tiempo. ¡Ay, no! Ya lo estás poniendo más complicado. Así ya, en otra línea del tiempo, en otro universo paralelo. Vamos a ir sumándole a esta teoría. ¿Sabes qué estaría chido? Dices. Una teoría más relax. Por favor. Bueno, antes de pasar a eso, yo les voy a pedir, si hay alguna raza extraterrestre que le está recibiendo esta señal de audio, por favor, visítenos, estamos ubicados en... ¡No! Yo me decía que ibas a decir, déjenos en los comentarios. También déjenos en los comentarios. Este... Dale like en este episodio. Sí, razas extraterrestres, por favor, denle like y compartan este episodio para que lleguemos a muchas más razas extraterrestres. Ahora, la siguiente, no sé si esté un poco más tranquila, porque la verdad es que es a mí una de las que más me sacó de onda, que es la del videojuego Polibius. Ok, más videojuegos. Este es un videojuego que existió en los ochentas, que se supone que estaba en los arcades, y que la gente llegaba tranquilamente a jugarlo. Y de repente se obsesionaban mucho con este arcade, y se la pasaban jugando y jugando y jugando. Y lo que le pasaba al jugador es que de repente empezaba a experimentar alucinaciones, empezaba a ver demonios en el rabillo del ojo, como que le pasaban alrededor o a sus lados. Y era una de las consolas, bueno, una de las de los arcades más utilizados y que más estaba generando. Cuenta la leyenda que alguien vio a unos agentes vestidos de negro al final. Como alguien. ¿Qué? Como que nos acaban de descubrir. Bueno, vio unos agentes vestidos de negro al final de un día del arcade, ya que lo habían cerrado, que fueron a hablar con el dueño y que estaban como que particularmente interesados en esto. y fueron y vieron y sacaron ciertos datos. Y estos datos, a alguien se le olvidó, a casualmente a un agente especial, Sería yo. Se le olvidó como que quitar esa pantalla, y en la pantalla incluían las cosas que como que era lo que más le estaba pasando a la gente. E incluían pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones y mensajes subliminales. Y era como que lo que la gente empezaba a experimentar con este juego. Eso sí está como más terrorífico. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! O sea, siento que sí... Mira, a mí me ha pasado. O sea, me ha pasado con Pokémon. Yo soy víctima de este videojuego. O sea, sí tuve un problemita con un videojuego, o sea, de que era de unir puntitos, y yo así como de, ay, bien feliz, uniendo puntitos. Recientemente bajé un poquito así. O sea, yo soñaba que estaba jugando eso, y dije, basta. Esto ya no puede seguir así. O sea, como que cuando estoy soñando, estoy soñando que estoy jugando eso. Entonces, siento que sí es algo que podría pasar. Y además, seamos sinceros, la historia nos ha enseñado que también la gente se obsesiona mucho con ciertas cosas. Entonces, no creo que esté descabellado esta historia. El tema de este, de lo que pasaba con esta historia, es que los jugadores se metían tanto al juego, que era una de estas cosas que tenías que mover una nave a través de un espacio y tenías como que destruir. Estamos hablando de un videojuego de los ochentas. Pero lo que pasaba es que se obsesionaban tanto que llegaban al punto de, pues, hacerse daño a sí mismos. Ay, te volvías loquito. Te volvías un poco loco. Y se supone, lo que cuenta esta teoría, es que era una prueba del gobierno para como que empezar a ver cómo podían utilizar un arma en contra de ciertas personas. Qué bueno, se sabe que eso sí. Que el gobierno hace ese tipo de cosas. El gobierno puede, o no. No, no, no. Es muy maravilloso. Te queremos mucho, gobierno. Un besote hasta allá. Las altas cúpulas. Señor Mosque, ¿está consciente? Sí. Yo ya saludando. No, espérate. Vamos con la cuarta teoría en los Illuminati. No, la verdad es que este videojuego, digo, se creó como que toda esta teoría. No hay, o sea, ya saben, hay gente que dice, sí, yo lo vi. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo lo vi en un arcade y todo eso. La verdad es que no es verificable. Esto, les quiero como que dar una luz de esperanza. No hubo como que una situación. A mí eso no me da ninguna paz porque creo que justo esas cosas... Los mitos urbanos tienen algo detrás. Tienen algo de verdad. Ahora, el juego sí existió, pero fue lanzado después como una cosa completamente diferente. Fue un juego que ya salió, o sea, que nada más se robó el nombre de la teoría, que aprovechó como que el hype para esto y así es otra cosa, lo pueden bajar ahí y todo eso. No, yo no lo bajaría, ¿eh? No, yo no. Próximamente gameplay jugando Polybius en este canal. Ya sufrimos con un gameplay. Vayan a verlo. Vayan a ver. Vayan a vernos sufrir. Vayan a ver todos los episodios que hemos tenido de Geek Hunters y, pues, vamos a pasar a la cuarta teoría que esta es una de las que más les gusta a las personas conspiranoicas. La verdad es que... Un saludo a todos mis amigos que están obsesionados con esta teoría. La teoría de... Me encanta que lo dijiste en plural. Sí, porque son varios. Porque son varios. Ustedes saben quiénes son. Es que el chismecito está padre. O sea, ya cuando empiezas a preguntar si esto es real o no, ya no está tan padre. Ajá, es que el problema es que uno no lo ve por chismecito, sino porque dice que esto sí tiene cierto sentido. Bueno, ajá. Esto sí podría pasar. Es que eso... O sea, si hay una que otra que dices ¡Ay, bebé, bebé! O sea, que no está creyendo ese tipo de cosas. Pero ya que te pregunten si has visto a tus vecinos llegar con bolsas del súper... Y te das cuenta de que no los has visto. Ajá. Entonces dices... Mamá, abrázame. Por favor. Yo sí necesito un abrazo, amigos. ¿Cómo? ¿Estás seguro de que tu mamá es tu...? Bueno. Basta, basta, basta. Necesito mi colchita de... Be safe, por favor. Sí. Bueno, esta cuarta opción, esta cuarta teoría, la verdad es que no sé si los vas a sentir bastante bien. Pero es un proyecto que se supone que es del gobierno de los Estados Unidos. De una planta que está ubicada en Alaska. Y que lo que puede hacer es lanzar cierto tipo de rayos a la ionósfera y mediante a eso crear huracanes, crear lluvias torrenciales. E incluso hay ciertas personas que apoyan la teoría de que pueden crear terremotos. Incluso se dice que el conocido terremoto de Chile que movió ciertos grados al eje de la Tierra fue creado por este sistema de rayos conocido como HAARP. Entonces, pues, esto... ¿Y sabemos para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Nada más así, jugar así. ¿Cierto que cuando pones en una frase gobierno de Estados Unidos y tu vida conspiranoica? Digo, de conspiración. Ya, este... ¡Fichados! Sí. Amigos, este... Esto es pura plática. Esto es... Yes, Mr. President. Sí. ¡No! Este... Bueno, esta teoría, la verdad es que empezó a tomar como que mucha fuerza por los ciertos desastres naturales que empezaron a pasar. Y ahora, yo les voy a poner un ejemplo que también dicen que es como que una de las pruebas de que esto existe. Hay muchos videos en redes sociales en donde se escuchan trompetas que están sonando en el cielo. Espero que el video se esté escuchando esto porque no sé si está saliendo o no. Antes del sismo, por ejemplo, de aquí en la Ciudad de México que pasó en septiembre de los dos mil diecisiete, hay gente que dice que se escucharon estas trompetas una noche anterior a que esto pasara porque dicen que esas trompetas es como que el sonido, el efecto de sonido de los rayos bajando para que empiecen a pasar estas cosas. La notificación del software, dices. La base, la base. Se ha actualizado. Y empiezan a sonar estas trompetas celestiales que la verdad es que pusían... Digo, ahorita ya no han salido tantos videos. Creo que ahorita ya dejó de... Ya te dejamos... No, pues ya arreglaron su problema para que no se notara. Pero listos son. Mira, listos son, listos son. No le había pensado que lo está haciendo muy bien, Paulina. Ay, que Paulina lo está haciendo muy bien. Ayuda, por favor. Estamos agregando agentes a este, a este, a este causa. Pensé que iban a... Ay, no, llévenme con ustedes, A eliminarme. No, no, porque lo estás haciendo muy bien. Puede ser el agente M, si. El que está preguntando cosas sobre el gobierno de Estados Unidos es otra persona. Alguien y nos señala bien Sí, estos videos la verdad es que se empezaron a volver muy famosos por allá del dos mil, yo creo que dieciséis, diecisiete. Entonces, pasaban en todos lados. Incluso, hay muchísimos videos en México. Aquí, terminando este episodio, pueden buscar todos esos de trompetas en el cielo por si no los han visto y los van a poder estar escuchando. Así que, pues, esa es como que la teoría... Híjole. Ahí, yo siento que esa es la más floja, ¿no? O sea, como que... Mira, yo ya me predispuse con todas las anteriores, entonces yo ya creo cualquier cosa. Ya, mira, es que puede ser la simulación pasando... ¿Y si son todas juntas? ¡Como de teoría! Pueden ser todas, es que pueden ser todas juntas, es que si basamos todo en la primera que es la simulación, todo puede estar pasando gracias a un programador extraterrestre, o no, ¿qué nos puede estar diciendo que sea? Ya habían derretido. Ajá, yo así de échale ganitas, ¿no? Que le estoy programando esta parte de mi videojuego, échale tantos ganas. Vengan, ¿por qué ya no es el que tenga mi muñeco vudú? Ráscale la espalda, es como... El que tenga mi personaje en este videojuego, échale tantito. Hazle un upgrade. Dos pesitos de mejora. Dos pesitos, dos pesitos de... De microcompras. De músculo, de... ¿De qué? Microcompras. Ah, ok. Sí, 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 ya. Ay, Dios mío. Geek Hunters, coméntenos aquí abajo en el cuadro de comentarios cuál es su teoría de la conspiración favorita y cuál dirían que es la verdad. ¿Ustedes se han dado cuenta que viven en una simulación? Y alguien, por favor, ponga si también se puso nervioso y le empezaron a sudar las manos. Gracias, amigos. Así, así con las... ¿Qué píldora vas a escoger? ¿Una azul o una roja? Ay. ¿Qué píldora escogerían? Ir al... Ir... Liberarse o seguir dentro de la Matrix. ¿Qué sabes qué? Comían bien feo. Sí, comían bien feo, eso sí es cierto. A mí me gusta la comida. No, ya, ya, los tres, ya, nos quedamos en la Matrix. Muchas gracias. Yo me imagino que ustedes también porque sí, no, sí comían bien feo. Sí, sí está feita. Avena esa, toda fea. Qué cosa tan desagradable. Geek Hunters, nos escuchamos, esperamos, en un siguiente episodio... De esta simulación. De esta simulación, y recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio y aquí en YouTube. Bye, Geek Hunters. Adiós.